Me diste más de lo necesario Dijeron y vamos a durar, demostramos todo lo contrario La lucha que juntos cogimos, baby, fue necesario Por fin pudimos coronar y celebrar Mami lo hicimos, trabajamos juntos y lo conseguimos Le pedí a Dios ¡Ven! 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 y y no sé lo que te encantan de esta galletica tan mala no es mala de cómo no sé ustedes con lo que le cogen a la vez de la verdad y y y y y y y y ¿Hm? ¿Te traes pata lejos? Yo quiero pata lejos No, no, no Hay la yuca No, no No sé, ya hay la yuca ¿Qué es? Sí, es ¿Qué es? ¿Cómo está ella? ¿Negreña? ¿Cuál es el otro? No, es el otro No, no, no No, no Güey ¿Quién es que me llama? Franklin No deja dormir ese hombre ¿Qué es? ¿Qué es? Güey ¿Eso no importa que lo pintes con eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver ¿Pero no pinta? ¿Por qué no lo ocurre? ¿Pero y por otro lo que...? ¿No era mejor llevándolo? ¿Y traerlo pintado un íntimo? ¿Eso es por ahí? ¿Es lo que te pinta? 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 ¿Una? ¿Dó? 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 Una rica tortilla española Realizada por el chef Ed En todos los lambones siempre Mira compito, compito, sueño o hambre? Ehhh Ahora Bernice no me queda del cuarto en mi casa Pi Hay una buena... Hay un disco Estoy dando amor de lo dado a tu estayme Ese disco lo dice el tolo Entre el amor y el odio es una línea así Hoy te quiero, mañana te odio Y así como si se quieren, se odian después Y esta es la línea más difícil ¿Qué hora hay? Se llama lo más extraño Tú lo amas hoy, mañana Tú ves que hay un hombre que más consume No, pero oye, el amor lo que hace daño La aman y la odian El amor lo que hace daño Tú lo que harías mal Eso nadie lo entiende Eso nadie lo entiende Y tú ves que Es una vaina que es extrañísimo Por eso que hoy te amo Eso es más amor que el hombre Porque, oíste, mira hay mujeres Que están con un hombre para toda la vida Los ama, se dejan hoy Se dejan hoy, mañana lo chivatean Y lo meten preso Pero eso depende también de la situación Porque se dejen Sí, pero que no puede ser así Porque cómo va a ser que Durante 20 años amándose Y al otro día ya se odian ya Eso depende, llévate de mí La situación en por qué se dejen Bueno, de qué Eso depende Que uno se jalta Que uno se jalta de odio Es que el amor y el odio Yo tenía mi relación Y yo me dejé Yo no jodí ni nada Ni nada Yo me dejé yo normal Porque me quise dejar No porque di que con cuernos Di que con que si yo qué Di que me daban golpes Di que que si yo cuánto Ahí la mujer se jalta de odio Y dice, no está Porque tú me la vas a pagar Mami se dejó de papi Y ok Ella ya estaba en otro país Pero ella no le hizo La vida imposible Ahí se deja ni ya Matao, matao ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? La 7 de maja La temprana Estos tigres Dicen que matao Dicen que está ahora Matao, pérdida Matao, feo Hombre que dormió La vida que a mí no entero Y está lejos Él está de Santiago Para allá Y el dulce Y el dulce Y el dulce Y el dulce Y ahí no tiene los ojos Ni que lo mate Ahí en él Parece que Es Díazepam Que come Y Roberto El come Díazepam Diga, no No, no Es Díazepam Díazepam No, papi Va con un cabel Y el ladrón como piloto Para eso Un soldadito Un soldadito Un soldadito Yo no me lo sobo Pilas Yo no me lo rompí A Chepa ¿Qué hora es? Me lo digo Para el nube Sí ¿Qué hora es? Que es lo que dice el niño Matao feo También Matao feo Matao feo Yo no estaba Matao feo También Angel y yo Hemos tenido una competencia De cacazo Mira tú ¿Cómo? Tú No, y lo bueno Es que Angel y Todos se atrevan Cuando tiran A 3-5 No, no Roberto y Angel Se atrevan a jugar Para el demás No, no Vamos con un cabello Blanco Un cabello blanco Aquí A ver si encontramos Y aquí Ana Yo estoy así Tranquilo Estoy ahí Yo y ahí Vamos a estar así Están cayendo Blancas en mi cabello Aquel que es hombre de bien No cae el amor que lo quiere Bueno, bueno Bueno, bueno ¿Qué te pasa a ti? El incompletido Sale el sol Mis ojeras cinchadas Noches desolvidadas Esperando esta madre Y dice Cae el sol Para vivirla ¿Para qué? Para vivirla A la manera de ustedes Ya lo salen A la manera de nosotros ¿No? A la manera de así De ustedes No me dormí Andar y comer Pero cuando Uno dura pila Sin salir Uno se muere Tampoco es que uno no va a salir Pero O sea Ya yo te trancé en mi casa No, pero yo te trancé en mi casa Y ya y me morí Que disfruté Ya te ha trancado No, tú te sale mi hija Llegando a las siete y media No A la diez A la diez también A la diez de qué? De la mañana De la noche Yo digo que el horario Lo va adquiriendo uno Según la responsabilidad Cuando te va con uno mismo Así mismo ¿Cómo así? Eso mismo Yo no puedo pretender Llegar a las seis de la mañana Cuando mi mamá Tiene que darme a mí Para el taxi Tiene que darme para el romo Y tiene que darme para todo No Como yo soy independiente De mi bolsillo Sé una mujer Independiente del bolsillo Y respetuoso En la casa donde yo vivo Ahí sí O sea que ya yo te respeto Si yo tengo tres mil pesos Yo me puedo ir Volver a las dos Eso depende Si tú te lo ganas Porque si tú Tienes la casa Me clean De arriba abajo Que no hay que mandar Tener un plato Esto que lo otro O sea que no me molesta Que tu ausencia De tu interrumbe A mí no me molesta No tengo ningún problema Para eso se gana Yo me iba Llegaba a las seis Siete de la mañana Pero de lunes a viernes Yo atendía a Laura Atendía a mis hermanos Atendía a la casa Yo lavaba Yo fregaba Atendía a el mario Además me atendía a ella Atendía a todo el mundo Y los fines de semana Y trabajaba Y le decía Mami te ves Me toca Y yo callaba Ay te toca Sí Yo trabajaba Llegaba a muerte un humo A las seis de la mañana Pero ya Era una joven responsable Déjeme hablar Tú quieres hacer mucho dialecto Y poca práctica Yo trabajaba Y nada más llegaba a comer Déjeme hablar El problema es que A ti te hicieron madurar Muy rápido Porque esas no eran Tus responsabilidades Como niña A los dos años Ella maduró sola Mi amor Pero esas no eran Su responsabilidades A los doce años Esas no eran Su responsabilidades Ella maduró sola Enamorarte Enamorarte Eso es algo De ser humano Eso no tiene que ver Nada con lo que yo estoy hablando Eso está mal Porque cómo vas a ser A la nena tú la pones Y que tú das Y que tú das para Roberto y la mamá Escania Escania A mí no me abre eso Usted tiene que tener Usted tiene que tener De jovencita No Abrando disparate A su favor Está bien Si tú tienes que ser responsable Hace su cosa Ok Está bien Pero que hicieron Pero que hicieron a mí Madurar muy rápido A los doce años Yo no me quejo No Entonces Estaba bien Mi felicidad Pero eso no es una edad Para hacer todo eso Ok A la edad tuya Sí ¿Verdad? Sí Ok Mira la edad de la nena Mira la edad de la nena Y la nena se levanta Y prepara un desayuno Ella hizo un desayuno Pero ella no vive sola Conmigo Ni con Amairi Eso es a lo que ella Se refiere Ya que yo no entiendo Mi amor Ay mira la dejaron sola A una cierta edad Que era de vivir su infancia Todavía de salir Exacto De sacar la cama de McDonald's Exacto Aunque para esos tiempos No había Eso no había Pero 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 Yo no lo conocía Eso es a lo que yo me refiero Por lo mismo tanto Y mira los doce años Era todavía de vivir su infancia No era de estar cuidando Exactamente Gracias Está bien Y la niña mi amor La niña ponme a la niña Pero la vida de ella no fue así Claro Claro Conmigo la niña Conmigo la niña Hola Marani Conmigo la botana Ay mi titi Ay Dios mío mamá Cosas Hey Hola chiquita Ay Ay ¿Y por qué le pasó eso? Deja Cuando me ponen al dentista Yo no fui al dentista Chiquita A mí me va a pasar eso Con una pariente Si Dios quiere Está jugando Ahora mismo comprando comida ella tiene que caminar es verdad que dio dos pasos ya está gateando con 15 años yo dije que con 15 años va a caminar con 15 años no se lo camina pero Roberto que dice tu papá no se le gusta que va a ser grande que no que va a ser grande que la niña va a ser grande mi amor es broma y que tal me alegro ahí y rey mi rey mi ajá dile a rey mi que me doy los guanetes pero él te subió también me va a cantar sigue cantando sigue cantando me va a subir para arriba canta canta amor mírame tócame sedúceme sé que quieres una noche estoy aquí pacharla contigo y hacerte venir y que me hagan lo mismo a mí si manda la uva y nos vamos a fundir haciendo el amor y caliente mandame lo que he hecho de tu teléfono pa' verte amo el GPS que no se nos queda en excepción que ya no me importa tu reacción amo el GPS y si vienes voy a verte voy a verte y si vienes voy a verte y amor por el teléfono y tírame tu teléfono pa' verte tírame que yo llego donde tú te encuentres nos vemos pero oye ya usted sabe y la imagen cuenta mucho la imagen en la salón o la salón que cuenta bastante la sangre que debe haber de una cosa ¿eh? ¿por? ah pues ¿eh? oye 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 No, mi mamá es placa, mi mamá es placa. Entonces, si alguien está enredado, viste, hoy, viste, a lo mejor que yo tengo que activarse. Yo voy a ir. Pero, viste, entonces, como mismo tengo que activar, yo tengo un gimnasio. Yo le dije. Entonces, te voy a ocupar paquete de baño. A la cual, a la cual, a la cual, a la cual, no me preocupa. Llévate de mi, pero no se dice. No va a tener todo lo que yo te diga. Es de latino. Es de latino. Ella quiere coger la nota, se pega de la nuca y se jalta de alcohol. Se desacata y se pone bien loca, porque a ella le gusta que le den contó. Es de latino. Es de latino. Y eso, oye, cuando una película se descapa esa pelicina, hay gente que le llega a la raíz. Sí, sí. Yo siempre he dicho eso, porque tú me vas a decir a mi. Eso es como, como, como. Hay gente como nosotros, que nos están preparando, ¿Ca veces algo hermoso? Bueno, chico. No, 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 no. No, 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 no. de otra gente, de verdad papi que te guayate, aquí tú no lo metes, te jodiste con esta mami, te voy a enseñar que respetes, sabe, 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 vaya, contigo no quiero na, sabe, 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 vaya, que tú eres un salto pa' atrás, sabe, 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 vaya, que tú te has pelado, sabe, 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 vaya, tú eres un salado, sabe, 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 vaya, contigo no quiero na, sabe, 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 vaya, que tú eres un salto pa' atrás, sabe, 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 vaya, que tú te has pelado, sabe, 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 vaya, tú eres un salado, si tú no me vas a resolver, no pierdas tu tiempo, deja de joder. Es mentira. Es mentira. Dile que te está doliendo, así, que tú te estás muriendo ya, por qué te está sacando la vida y te está tuca haciendo. ¡La boca! y en el 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 Ya tu sabes. Ya no voy a dejar tu la policía. Está dentro de mis gustos. ¿Qué es lo que? Quiero comprar estas cositas. Dime rápido. Como yo me lo merezco. No hablas ahí. Tienes que estar en un friend para que coma. Un friend saludo. Tienes que estar en un friend. Tienes que estar en un friend. ¿Tienes que estar en un friend? Tienes que hacer. ¡Suscríbete al canal!